...a este comunicado que nos envían y que fue realizado por los organismos que tienen que ver con lo que es la industria avícola en la República Dominicana. La vez importante. Dice, ante las informaciones divulgadas por la prensa sobre la enfermedad del Newcastle en República Dominicana, la Dirección General de Ganadería y la Asociación Dominicana de Avicultura. El organismo encargado de la sanidad animal mundial es la Organización Mundial de la Sanidad Animal. La misma establece que el virus de la enfermedad del Newcastle no representa riesgo para el consumo humano. Esta organización, en su Código Terrestre y Artículos 19, 9 y 20 y 10, 9 y 21, indica que el virus de la enfermedad del Newcastle es control oficial y tiene implicaciones para el comercio internacional, no para el consumo humano. La industria avícola dominicana es el subsector de la agropecuaria con mayor nivel de innovación y tecnología. Esto gracias a las grandes inversiones que se han venido realizando con la finalidad de ofertar al pueblo dominicano productos de calidad e inocuos a precio competitivo. Exhortamos a todo el pueblo dominicano a seguir confiado en los miles de productores que día a día se levantan para garantizar que el pollo y el huevo, proteínas preferidas por nuestros ciudadanos, llegue hasta los más recónditos lugares de nuestro país. La Asociación Dominicana de Agricultura y los productores nacionales garantizamos al pueblo dominicano que la enfermedad de Newcastle no representa ningún peligro para la salud de nuestros consumidores, tal y como lo establece la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Sanidad Animal y nos reiteramos en la disposición de demostrar estos argumentos en cualquier escenario. Comer pollo y huevo es más seguro que nunca. Este comunicado serio y amigos televidentes pues emitido producto de esta situación que ha generado el hecho de que se han estado... Que la prensa en vez de hacer eso, mejor da noticias para que la gente lean, pero noticias que prácticamente lo que crean es una incertidumbre, crean pánico en el consumidor y pánico en el que... Sí, porque decía Sergio, el ministro de Agricultura, Omar Benítez, que el asunto de la gripe aviar está en el país desde el año 2007, pero que está controlado y esto del Newcastle no es más lo que somos del campo, sabemos... Dandí, Moquillo, Dandí, Moquillo. Y como establecen esas organizaciones, no afecta al consumo, porque no se transfiere... Es un brote como una gripe como nosotros, igualito. ...de enfermedad que puede afectar al pollo. Lo que sí ha afectado esta información... Claro, el consumo mundial. ...es el consumo... Claro, porque disminuye... La población avícola disminuye. Claro, y como establece este comunicado, afecta a manera significativa a ese grupo de empresarios avícolas que tenemos en el país, y que, como señala Sergio, gracias a la que no es que ha estimado esfuerzo, a las grandes inversiones que han hecho, para servirle al pueblo dominicano un pollo con la más alta calidad. Así que esto no es... Así como dicen las autoridades, esto no causa ningún tipo de daño. Nosotros en la próxima semana vamos a tener aquí expertos hablando de esa situación que está afectando actualmente el consumo de pollo en la República Dominicana. Que no es un secreto para nadie. Hacemos un recorrido por los supermercados y los lugares de expendio de este tipo de productos, como es el pollo, podemos darnos cuenta y percatarnos de que ciertamente el consumo ha disminuido, tal vez por una mala información que se ha estado difundiendo a través de los medios de comunicación. Así que ahí está lo comunicado y reitero, nosotros vamos a estar haciendo alusión y vamos a estar expertos hablando de esta situación. Es verdad. Y saber que una información errónea, una información mal sana, mal infundada, puede dañar mucho la economía dominicana. Porque dependemos mucho, ese es uno de los productos que más venta a nivel nacional e internacional. Claro que... Nosotros le vendemos a nuestro vecino, que tiene una solubridad tan buena, que ellos de cualquier cosa se quedan... El pollo es el acompañante por excelencia del arroz. Sí, no, ni qué. De la roya tradicional. Sí, es como para cien mil cosas. Para todo, sí. Señores, ahí, oí.